¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este su canal. Amigos chapines, me acabo de enterar que su celebración a Semana Santa es patrimonio mundial. Quiere decir que en ningún otro lado se celebra de igual manera y me interesa mucho. Me encanta la idea de aprender de ustedes y conocer por qué. A ver, vamos a ver por qué. Es una serie de celebraciones que muy seguramente no hay. No hay otro país que la celebre igual que ustedes. Patrimonio mundial. Chécate la nota del Excelsior, un periódico de acá de México, que dice lo siguiente. Las nubes de humo del incienso abren paso este viernes a coloridas procesiones en las calles de Guatemala, donde la celebración de la Semana Santa es una fiesta nacional y ahora también patrimonio de la humanidad. ¡Órale! ¡Qué bonito ha de ser eso! Que como país aportes eso al mundo y ser premiado, digamos, condecorado, ¿no? Con este reconocimiento de que una de tus celebraciones sea patrimonio de la humanidad. Y es que miles de fieles con túnicas moradas y el rostro cubierto con capuchas negras o cucuruchos cargan en hombros imágenes de Jesús al ritmo de la música mientras avanzan a paso lento sobre alfombras multicolores de flores o acerrín perfumado decoroso. El fruto aromático de una palma. Ok, yo estoy completamente listo. Me encontré con un video en YouTube del canal de Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala donde nos presentan por 10 minutos un breve resumen de cómo es esta celebración y la historia que tiene más de 20 siglos en Guatemala. Yo estoy completamente listo para reaccionar, así que vamos a iniciar. Existe un país en el corazón de las Américas, Guatemala, con más de 3.000 años de riqueza cultural, en donde todo un pueblo conmemora una tradición que muestra el sincretismo entre las costumbres religiosas de los pueblos originarios y la civilización hispánica. Ajá, venga, venga. Ah, Caracas. Ah, qué interesante se ve eso, ¿eh? Semana Santa en Guatemala. Cada año se realiza una celebración religiosa y cultural que posee características únicas en el mundo. Ajá, sí, totalmente. Que promueve el respeto mutuo, la participación libre e inclusión social, donde convergen espiritualidad y creatividad a través del arte. Ok. Guatemala es un país pluricultural, plurilectico, plurilingüe, pero a veces en la búsqueda de nuestra identidad tenemos elementos comunes, como es la religiosidad, viéndola desde los grupos de tradición mesoamericana como los grupos de cultura occidental. A partir del siglo XVI sufrimos un mestizaje, donde hay aportes de ambas culturas, a lo cual tenemos que incluir la tercera raíz, que será la cultura africana, que se integra también... Ok, mira, qué interesante este tema. Ahora, yo tengo una pregunta muy breve para continuar. ¿Cuál es la localidad que más abraza o...? ¿Qué tú dices? A ver, mexicano, ven, te quiero enseñar aquí en Guatemala el festejo... Bueno, perdón, la celebración de Semana Santa. ¿A dónde me llevarías? O sea, ¿dónde es donde se realiza la mayor celebración de este tipo? O es en todo Guatemala, así que en cada localidad o región o así. Yo diría que tal vez es en la capital o en la antigua Guatemala, ¿no? O en Atitlán... No sé, no sé, no sé. Esta dinámica, donde la fe cristiana se fusionó con las costumbres prehispánicas, dio origen a nuevos rituales en el arte religioso que despiertan los cinco sentidos. La riqueza visual se plasma a través de los cortejos procesionales... Ve, eso está impresionante. ...y su parafernalia, elaboración de alfombras, imaginaría... Se me hace hermoso eso. ...vestuario de la época, todo enmarcado por el paisaje natural y urbano que adquiere características de cada región. Parte fundamental de cualquier procesión en Guatemala es el adorno que lleva el Andas, el cual presenta un mensaje cada año, el cual espera siempre la gente recibir ese mensaje transmitido por la imagen de su devoción. El Andas es eso, ¿no? Otra forma de hacer una ofrenda es con los huertos durante las velaciones. Ve, qué bonito es eso, güey. Las hermandades buscan a los feligreses y a los devotos que deseen donar frutas, verduras, flores, para engalanar estos huertos. Y evocan la riqueza natural que tiene nuestro país. Al ver a la imagen revestida es realmente gratificante. Que te llena el alma, sabes que esa imagen la cargaron tus bisabuelos, la cargaron tus abuelos. Sí, 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 eso es bonito. Y ver la forma diferente en que se celebra acá, la forma monumental, las procesiones grandes, toda la gente en la calle, los colores. Es que es eso. Las formas que se organizan, pues me parece muy interesante que al día de hoy todavía se siga trabajando. Bueno, eso es un gran punto. Lo que lo hace grande a esta tradición en Guatemala es eso, que todo el pueblo sale a la calle y se une. Y hay una participación de todos, en realidad, de todos los chapines ahí. Como dices, qué bonito el saber que estas imágenes las cargaron tus abuelos, tus antepasados, ¿no? Eso es muy bonito. Para nosotros los cucuruchos y hermanos cargadores, la Semana Santa es el tiempo donde nos podemos acercar de una manera muy íntima a las imágenes de las que tenemos devoción. Imágenes que representan el amor y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuántos cucuruchos son ahí, son muchísimos, ¿no? Y también es el tiempo que nos prepara para su resurrección. Al salir la procesión del templo, ver todos los rostros dirigidos a María es algo que me llenó el corazón completamente. Y saber que todo el esfuerzo ha valido la pena para que ellos salgan a las calles de la antigua Guatemala para seguir con un legado. Los colores de la Semana Santa son alfombras naturales de jacarandas que adornan una ciudad. Son matilisguates, son palos blancos, son cortés. Son manos teñidas de morado penitente, creadoras de alfombras que dejan un paso de un andas procesional. Son flores, son balcones, son matices, son colores y olores. Sí, güey, sí está muy lindo, la neta. Ok, está diciendo lo que te desperta los sentidos, ya fue la luz, la mirada, ¿no? Venga ahora con el tema del... Olfativo al ritual de la Semana Santa. Hay olores que me transportan a otras épocas. El olor a corozo y a incienso traen a mi memoria mis primeras procesiones junto a mi papá, junto a mi abuelo. Por las mañanas, siendo con mi abuelita por las flores. Realmente es una época de gran fe y devoción, pero también de muchísima unidad familiar. Mire, las flores que ahorita vendemos son las flores moradas, que se llaman estaticias. La flor morada y exofilia blanca. El trébol es compañía del corozo para tener un ambiente cuaresmán en nuestros hogares. La diversidad de flora que crece en Guatemala brinda una serie de hierbas y frutos, ofrenda propicia, tanto para rendir culto, como para purificar el espacio y el cuerpo. La sensación y la textura, sensaciones y texturas. Sensaciones y sentimientos se mezclan al momento de realizar una alfombra cargada. El ver a los niños también tan comprometidos, ¿no? Ahí. Están contentísimos aportando su granito de arena con estos bellos alfombras. Un anda procesional, llenan de espiritualidad intrínseca a cada persona que lo vive. Parte de mi familia tiene la tradición de realizar alfombras desde hace más de 50 o 60 años. Tradición que se ha ido heredando de generación en generación. Hasta mis hijos que ahora juegan con el acerrín, aprendiendo a realizar este bello arte. Para la elaboración de las alfombras, cada familia que las realiza decide el material usarse. Lo más tradicional es el acerrín teñido o pino y flores. Algunas familias o grupos, su forma de darle la ofrenda al señor es poniendo parte de su trabajo. Ya sea textiles, típicos o frutas y verduras que han cultivado. Estar en contacto con la calle, con la base. Ve ese nivel, güey. Ese nivel está cañón. Qué bonito, ¿no? Aquí es donde hacemos los moldes para las alfombras de Semana Santa. Al momento de iniciar a cargar, sentir ese peso en hombros, recostar mis rostros sobre landas e iniciar mi conexión con espiritualidad, es ahí donde recuerdo a mi abuelita diciendo, que te pesa más es porque tenés más pecados. Es ahí donde empieza mi Semana Santa. Ah, la madre, qué bien. Es que es eso, qué bonito, güey, que no se pierda este rollo. Sí se vive, definitivo, mucho, muy fuerte este tema del Semana Santa en Guatemala. No por nada es ahora patrimonio mundial de la humanidad. Yo creería que, aparte de Guatemala, por ejemplo, muy probablemente en el sur de México, en toda esa región, incluso colindante con Guatemala y toda esa parte, se vive algo muy, muy similar. Yo vivo muy al norte, acá en Chihuahua, esto no se ve definitivamente y verlo así es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Fíjate lo que dijo esta chica, esta chava, dice, cuando siento el peso de landas. Ellos se refieren a landas, a esta parte que van cargando, ¿no? Cuando siento el peso de landas es cuando recuerdo a mi abuelita decirme, si lo sientes muy pesado es el peso de tus pecados, güey. Y aquí es muy bonito porque ya está recordando a su abuela, que probablemente ya no está con ella, está recordando a su abuela que fue quien le inculcó esta tradición y eso es bellísimo. Pasar de generación en generación estas tradiciones, muy lindo, ¿eh? Sabores ahora, vamos con el sabor, tanta comida que se puede comer. Es tan rico en lo que es la gastronomía, cada departamento, cada sitio tiene diferente clase de comida, diferentes platillos. Esto sí es muy, muy, muy similar a México, creería, ¿eh? Las comidas más tradicionales de Semana Santa son el pescado muerto en huevo, el pescado a la viscaína, el curtido, las enchiladas, también están los molletes, los algodones de dulce. Eso sí, Super México también. ¿Cuáles son los chupetes, señora? Sí, eso también, muy, muy de acá. Compartimos mucho, Guatemala y México, uno solo, mis brothers, somos hermanos. Melodías y sonidos también, eso me interesa mucho, venga. Los sonidos que identifican la Semana Santa se han mezclado a través del tiempo, desde el tambor y el psicolaje prehispánico, hasta las marchas fúnebres y alabados, que con su melodía tocan el ritmo del corazón y se fusionan con el murmullo de la muchedumbre y el repique de las campanas. Nos dejamos llevar por el ambiente invadido de música, con notas de marchas fúnebres, tambor y pico. El estímulo auditivo que provoca la música fúnebre es sumamente trascendente. He tenido la oportunidad de ver a extranjeros, pero al escuchar esa música fúnebre tan profunda y tan calante dentro del golpeteo, del ritmo que lleva, de la cadencia tan lenta, de las armonías que de alguna manera son, que tocan seguramente hebras emocionales muy profundas. ¡Claro, claro! Que bonito lo dice el caballero. Ni conoce nada de nuestra fe, que escucha esta música, seguramente le va a conmover. Totalmente, qué buenas palabras de este carnal, ¿eh? Como se lleva un país con más de 3.000 años de riqueza cultural, la Semana Santa en Guatemala. ¡Oh! ¡Ay, hermosa la flechilita! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Ah, qué buena producción también del canal de Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala! ¡Felicidades por el video! Es un video ya de hace un par de años, pero mira, qué bonito. No es solo tradición. Fíjate un comentario acá de la gente que luego, luego pone acá. ¡Qué lindo está todo! Esto no es solo tradición, es dignidad y orgullo. Además de una oportunidad de compartir emociones en familia, en un mundo demasiado deshumanizado, güey. Saludos y a seguir por otros cientos de años más, desde Málaga. ¡Oh! ¡Qué bonito comentario! Me gustaría mucho asistir a alguna de este tipo de celebraciones que realizan en Guatemala, tan así, tan vivas. Para vivirlas a flor de piel, este... Porque, bueno, en un video de 10 minutos, pues, obviamente es imposible que se puede... Que se puede plasmar una celebración tan importante para ustedes, este... Y para, digo, toda la religión, ¿no? Entonces, vivirlo ahí como flor de piel y captar y... Y es... Ha de ser bellísimo. Entonces, pues, para la otra. Espero que para el próximo año me toque vivir algo así. Amigos chapines, les mando un fuerte abrazo. Pura vida, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Y que Dios me los bendiga siempre, ¿sale? ¡Nos vemos pronto, Guatemala! Cuídense mucho, pura vida. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Música